Bueno, Héctor, me llamo a buscar, ¿cómo me voy? Sí, buenas noches. ¿Cómo es? No sé si usted ha escuchado, nosotros venimos representando esta noche a la Organización Antidopaje de Guatemala. Nosotros estamos supervisando todas las ligas y esta noche pues venimos acá porque llegaron rumores de que usted entrena a las personas bajo efectos de estupefacientes y eso no puede ser posible. Yo ando entrenando. Sí. Incluso que usted le da a las personas con las que usted juega. Que usted antes de cada partido se inyecta, quiero ver los brazos. ¿Pueden inyectar? Ah, mira, aquí cabal se mira. No, yo me he inyectado, pero de vitamina, pero esto ya hace un mes. Pero se mira acá, mira. No, sí, que cabalito se resalta. En mi caso, ¿cómo yo me voy a endrogar? Sí, sí, que el primer paso de la persona que lo hace es la negación. Todos, todos los niegan, nadie lo acepta. Que me andan viniendo diciendo que yo me estoy endrogando, que yo hago esto y lo otro. Realmente yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Pero que no se altera la voz entonces? No, es que realmente es como que si a mí me están calumniando, me están juzgando algo por el estilo, yo no he hecho nada. Nosotros estamos haciendo simplemente nuestro trabajo. Vaya, pero yo realmente no he hecho nada. Y Dios sabe que yo jamás inhalo eso, jamás de los jamás. Pero si me inyecta, no me inyecto nada. ¿Entonces por qué dicen que vitamina se puso ahí? Pero eso ya se fue hace un mes. ¿Vay, qué sabemos nosotros si es vitamina o es cero? Si me gusta. Solo imagínese el dato. Yo le puedo llevar en el centro médico donde yo fui. ¿Vamos a arreglarlo ahorita? Yo estoy llamando a mi papá. ¿A tu papá? Realmente. Ya. Buenos días, buenas noches. Se está equivocando. Vamos a llamar a una patrolla. Vamos a llamar a una patrolla. Acá, este, me traba a retirar a los hijos. Joven, disculpe, esto no se puede retirar. Venga para acá, joven. Venga. Venga. Pero solo pónganos, preste atención. No, 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 no. Hagamos algo. Hagamos algo. Regálenos un saludo a la cámara. No, no, no. Es una bromita nada más. Ahí está la camarita. Venga, va a quitarse una bromita. Venga, va a quitarse una bromita. Por favor. Es una bromita, ¿verdad? Saludos, hola. ¿Verdad que les gustó esta bonita broma? Si les gustó esta broma, comparta, comente y suscríbase a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!